Y los inteiros jamás igualamos Luz de Ángeles, sonido es del amor Solido de Afadell Solido de Seca Luz de Ángeles, sonido es del amor Solido de Afadell Solido de Seca Luz de Ángeles, sonido es del amor Solido de Ángeles, sonido es del amor José Mejía, Solito Azteca, y para todos los invitados vamos a igualarmos Mil Vascones, Benítez, Solito Peñaveral, DJ Romer, Milueve Jiménez, Jota el Sabor José Mejía, Solito Azteca, y para todos los invitados vamos a igualarmos Y échale abajo, y todos los peñaritos Música 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 El aplauso para ustedes y para él Música 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 Se la aparta, que se la aparta. 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 Se la aparta, que se la aparta.